Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer apuestas múltiples en Betano. Inieza sesión en tu cuenta de Betano. 2. Selecciona los eventos deportivos. Navega a la sección de deportes en Betano. Elige los deportes y eventos en los que te gustaría apostar. Puedes apostar en fútbol y baloncesto, tenis, entre otros. 3. Elige tus selecciones. Para cada evento selecciona el resultado en el que deseas apostar. Por ejemplo, equipo ganador, número de goles o cualquier otro mercado disponible. Añade más sección y selecciones para convertirla en una apuesta múltiple. Puedes seleccionar varios partidos o eventos. Revisa tu boletín de apuestas. Una vez que hayas hecho tus selecciones, dirígete al boletín de apuestas. Lo encontrarás generalmente en el lateral derecho de la pantalla. Aquí verás todas tus selecciones listadas. Asegúrate de que estén correctas. Elige el tipo de apuesta múltiple. Apuesta combinada. Esta es la opción más común para las apuestas múltiples. Combina todos los resultados seleccionados y para ganar, todos los pronósticos deben ser acertados. Sistema. Permite realizar varias combinaciones entre tus selecciones. Incluso si algunos fallan, puedes ganar algo. Introduce el importe de tu apuesta. En el parte inferior del boletín de apuestas, verás el campo donde debes ingresar la cantidad que desea apostar. Confirma tu apuesta. Una vez que estés seguro de tus selecciones y hayas ingresado el importe, haz clic en realizar apuestas. 8. Sigue tus apuestas. Ahora solo queda esperar los resultados. Beta no te permite seguir los eventos en vivo, lo que hace que la experiencia sea aún más emocionante. Y listo, eso sería todo. Si les gustó el tutorial, ve, denle un like, compartan y suscríbanse y nos veremos en otra. Adiós.